Bueno, Cristian, bienvenido a Mar del Plata. Muchísimas gracias. ¿Qué te decidió por venir a Aldo Sibi, principalmente? El coño que tienen todos, que volver a la primera, esa es la realidad. Creo que son todos serios y tienen un gran plantel. Por eso creo que la decisión fue esa. Cuando estabas allá en Paraguay, ya te habían informado o habías hablado con Gustavo Álvarez, el técnico de Aldo Sibi. No, no, no. Con Gustavo recién hablé hoy porque tenía que esperar la rescisión de Paraguay. Entonces mucho no podíamos hablar tampoco porque no era seguro todavía hasta que firmé la rescisión y bueno, ahí se pusieron de acuerdo todos. Hace 10 años que habías explotado en San Lorenzo de Almagro, ¿no? Cristian Chávez, había uno en Boca, otro en San Lorenzo. Y andabas realmente bien ahí en el equipo de Ramón Díaz hasta que en el 2009, bueno, tuviste que irte. Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Capaz que va a ser una espina que me va a quedar para toda la vida de no haber explotado en San Lorenzo. Tuviste partidos muy buenos al principio. Sí, sí, sí. Pero era muy intermitente. Sí. Pero nada, después obviamente cuando uno no juega tiene que buscar una salida sana y encontrar un lugar donde pueda tener continuidad. Y estuviste en Atlético Tucumán, ¿no? En la V Nacional tenés rodaje, ¿no? Ahí anduviste realmente muy bien y eso te valió ser vendido al Nápoles. Sí, sí, sí. La verdad que el Atlético me dio el envidón para ir a Italia. Y bueno, después tampoco, como te digo, cuando uno no encuentra continuidad se busca una salida para tratar de jugar. ¿Lo enfrentaste a Aldo Sidi jugando para Almirante Brown? ¿Puede ser? Con Atlético también. ¿Y Atlético también? Atlético y con Almirante. ¿Lo vacunaste, no? No. ¿No te acordaste? Bueno. Con Almirante, no, no. Es un joven de asistencia, yo el gol de Joel Acosta. Ah, gol de Joel, que estuvo acá también. Claro. ¿Pediste alguna referencia vos de algunos jugadores que estuvieron en Aldo Sidi para decir, che, ¿cómo está el club? ¿Cómo es? No, no, no. Yo soy muy amigo de Joel Acosta y ya me había dicho que el club es ordenado. Que está en Chile, Joel, ¿no? Sí. Me dijo que era un club ordenado y en sí los rumores se corren rápido. Te están por ir a ir y te dicen tener cuidado o te vas a ir a andar y disfrutar. Cuando me dijeron que venía acá me dijo que disfrute, que es un gran club. Te vas a complementar bien con el grupo, son buenos chicos. Adelante donde te gusta más jugar, ¿no? Porque por ahí el sistema táctico de Álvarez es mucho más rígido. Sí, sí. Hablé con el técnico un poquito y sí, le dije, soy atacante, lo sabe obviamente. Todo por algo estoy acá. Y nada, sí, se ve que hay un gran plantel. Se disfruta eso, hay que disfrutarlo. Porque donde hay gran plantel creo que se sacan los grandes resultados. Te dijeron que el objetivo es ascender, ¿no? Obviamente. Bueno, gracias.